...despegando del berriel en contacto con los tráficos de la zona. Y así comienza el vuelo. Sobrevolamos el municipio de Teror, en Gran Canaria, donde Avista de Alcón se velará por la seguridad de los peregrinos que acudan a visitar la Villa Mariana. De hecho, cuanto más alto en este caso, mejor visión tendríamos ahí. Vigilancia de que todo se desarrolle como tiene que estar, como lo establece la jefatura de la comandancia de Las Palmas. Apoyar desde el aire, observar que todo está en su correcta posición, que no se producen alteraciones de orden público, si las alteraciones de orden público que se producen, dirigir a las patrullas. Además de velar por la seguridad ciudadana, esta unidad aérea realizaría un servicio humanitario a cualquier peregrino, si fuera necesario. Tenemos dispuestos varios vuelos a lo largo del día, tenemos un punto en el campo de fuego de los Llanos, que sería como un puesto de mando avanzado. De esta manera cubrirán los días de más afluencia de peregrinos y los municipios en los que se espera un mayor tránsito. Las peregrinaciones a la Basílica de Teror se producen desde seis puntos, tienes diferentes desde la Cumbre, desde Galda, Laruca, desde las Palmas, Tamanaceite. Hay muchas rutas que confluyen todas las basílicas. Nosotros estamos en vuelo, pues haciendo como un centro de control desde el aire a los requerimientos de las patrullas de seguridad ciudadana que estén en tierra. Esta unidad aérea de la Guardia Civil tiene su base en Fuerteventura. Además de asistir en este tipo de eventos, llevan desde 2004 trabajando en rescates marítimos, terrestres y en incendios forestales. Complementan estos días una cobertura especial en la que van a intervenir todas las unidades de la Benemérita, salvo como es lógico, la marítima.